En este mundo nadie es indispensable No puede ser feliz sin mí y yo sin ti Y aunque me digas que yo soy toda tu vida Y como en todo lo que hoy día existe muerte Y yo no quiero ser la muerte para ti No entiendo, no entiendo pa' qué quieres que vayas Agarra la onda que no va a ser pico ¡Gracias!